Lucha sin descalificación, lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo como referee, Piero el Internacional. El viñano con el ataque de inmediato, dándole con el puño cerrado, sale del ring, sae que el clan lo persigue en bachetazo, va. Bachetazo viene contra el pecho y lo meten de vuelta en el tinglado. Pues ahí está, en un duelo villanos contra brazos que ha sido parte primordial de la lucha libre mexicana. Hoy Psycho Clown trae en el antifaz, la bandera como lo están impactando contra la lona, Carlos. Hoy el antifaz es la máscara de su padre que cayó en contra de los villanos. Por otra parte el árbitro es el famoso Piero aquí en esta contienda. Ya le rompieron la máscara a Psycho Clown. ¡Brutal! ¡Brutal! Es como si el feudo familiar siguiera su curso, ahora en ellos dos. Hoy con dedicatoria especial por las dos partes, ya le están clavando el colmillo y ya quiere ver sangre de inmediato el villano cuarto. ¡Llave de perro! ¡La mordida! La dinastía de ambos luchadores está en juego aquí porque uno de los dos ganará y salvará su incógnita y el otro irá al capítulo 3 de Triple Manía. ¡Tremendo lazo! ¡Brutal! ¡Mandaron a volar a Psycho Clown por arriba de la barrera de protección! Todo lo que se prometió para este Triple Manía ha dado aún más que las mismas expectativas. Bueno y aquí la meta de Villano cuarto tiene que ser preservar la única máscara que queda invicta o intacta en la dinastía Villano. ¡Wow! Y no va a ser fácil porque Psycho Clown viene con todo. Si yo conozco al hombre que ha sido nuestra cara de Triple A es que no le tiene miedo a nadie. ¡Oh! ¡Pero qué silletazo! Oye, una guerra la que tuvimos en Monterrey en la primera parte de Triple Manía entre Elia Park y el villano cuarto. Y estuvo cerca por poquito de hacer que viniera esta noche Elia Park a defender su incógnita. Y ahora en este duelo, pues bueno, la manera como están estos dos ladiadores dando el todo por el todo. Sabe lo que está en juego. Quien caiga aquí se estará enfrentando en contra de Pentagón Junior. Y ya trae una botella en la mano el villano cuarto. ¡Peligro! 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 ¡No hay descalificación! Oye, ¿qué es lo que va a hacer el villano cuarto? Está de regreso Psycho Clown. Y ya el empujón para que vuelva el encordado. No hay descalificación en esta lucha. Ya tiene esa cerveza. ¡Oh! ¡Brutal! Al cráneo directamente. Explotó en la mera torre. Y ahora el peligro también es los vidrios en la lona. Hace esto un pantano prácticamente donde puedes hundir tus sueños. Y un sueño que se convierte en pesadilla. ¡Miren esto! El cuello de la botella va en frente, en la frente de Psycho Clown. Ya la cabeza había sido rota con la botella. Y aprovechamos para decirle a los niños que están en sus hogares. No imiten la acción. Estos son luchadores profesionales. El peligro es real. Y aún ellos se las teman. Otra cosa interesante es que ambos van invictos en luchas de apuesta. Es una lucha sumamente interesante. Demasiado interesante. Porque después de que le hemos dicho al público que es sin descalificación. Y que ambas familias han protagonizado. ¡Miren esto! ¡Qué herida la que tiene en la frente! ¡Wow! Y enrojeciendo ese poste. Y van los cabezazos también del villano cuarto. ¡Horrible! Y allá van los golpes directos sobre el rostro. Respondiendo a su calificativo, un verdadero villano. ¡Villano cuarto! ¡Ay sí, hermano! Y lo que hace un luchador con esta experiencia, Hugo Carlos. No deja que tenga un solo espacio para respirar Psycho Clown. Lo vimos hacer casi añicos a Elia Park. Que tuvo que echar el resto para llevarse la victoria. Creo que tiene que aprender de ese por poquito de Monterrey. Para decir en esta noche, ¡No te me escapas, Psycho Clown! Pero viene de protagonizar Villano cuarto. La lucha más encarnizada, como muchos expertos la han catalogado. Cuando fue superado por Elia Park en Triple Manía 30 capítulo 1 en Monterrey. Y ahí está la mordida otra vez, tratando de hacer esa herida más grande. La llave de perro. Aplicando duro castigo. Y siempre recuerdo, como extranjero que soy, cuando vi desde la Olimpica Auditorio en la batalla del patriarca de los villanos, el indio Rey Mendoza. ¿Y quién iba a pensar que una noche como esta íbamos a celebrar 30 años con esta violenta confrontación? Le está mordiendo la lengua de la máscara a Psycho Clown. ¡Wow! La carnicería convertida en este villano cuarto. ¡Golpes cerrados! Y ahí van. ¡Ganchos poderosos! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Gancho de derecha, de izquierda, directo sobre el mentón de Psycho Clown, que no le queda más que salir del exadrilátero. ¡A la fuerza o de knockout! ¡Y sigue el castigo! ¡Villano cuarto! Miren esto, la cabeza, la estrella contra la plataforma. Y Piero no puede hacer nada, es una lucha sin descalificación. Todo es válido. Uno de los dos salvará su incógnita. El otro se enfrentará en el capítulo 3. Y a pesar de la sangre perdida, están buscando llaves clásicas para conseguirlo. Ahí están los derriban. Ahora, a Villano cuarto buscando la palanca. ¡Tiren eso! ¡Tirante! ¡Tirante con la palanca! Buscando la rendición. Parece que no puede aguantar el Villano cuarto. Parece que no tiene escapatoria. ¡Aprita! Ahí está cerca el Piero, viendo su rendición. Todavía sigue con vida el Villano cuarto. Logró resistir. ¡Tocan las espaldas! ¡Recuentan el Piero! ¡Dos! 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 Muchas gracias a todo el público que ha puesto en tendencia. Triple Manía 30 con número. Triple Manía 30 con número romano. Chica Tormenta y Penta. Muchas gracias a todo el público que nos está viendo en esta Triple Manía 30 capítulo 2 desde Tijuana, Baja California. Y todavía falta por ver la estelar draglístico Dragón Lee contra nada menos que Matt Hardy y Johnny Hardy. El señor Johnny Hardy vestido al estilo de Jeff. Aquí le decimos una pronta recuperación en el evento estelar con Matt Hardy esa noche aquí. Mientras tanto, miren esto. Tamaño de tabla subido, Psycho Clown. Y ahí está el Villano tratando de frenar y buscando ahí el castigo con esta cerrajera buscando la victoria. ¡Preciosa llave! ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡A punto de retirse Psycho Clown! Lo tiene de esta manera y ahora... ¡Avenzazo de Psycho Clown! ¡Oh, oh! ¡Van a levantar al Villano! ¡Lo lanzaron con todo sobre esa tabla! ¡El bombazo contra la tabla a la mesa! ¡Lo disparó Psycho Clown! ¡Lo tiene listo para el arrastre! ¡Va a ganar Psycho Clown! ¡Lo tiene! ¡Dice, se acabó! ¡Lo cubre! ¡La cuenta del árbitro! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Por Pucki! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que hacer Psycho Clown? ¡Para derrotar a un auténtico guerrero como lo es el Villano Cuarto! ¡Es una pesadilla un guerrero, pero yo creo que se demoró un poquito en cubrir al rival Psycho Clown! El árbitro está presionado porque sabe que hay máscaras en juego. El árbitro no quiere meter la pata en un conteo que el hombro no esté plano. Oye, entonces eso puede perjudicar el conteo. ¡Tiene una bolsa Psycho Clown! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, son tachuelas! Si esto ya no es peligroso, con la sangre que ha corrido, las botellas que han utilizado, esa tabla, esa mesa, rumbo hacia la cita con su destino, ¡ahora hay tachuelas! ¡Tachuelas en la lona! Y yo recuerdo una rivalidad extrema que lo llevó hacia Psycho Clown. ¡Wow! Fue en contra de Pagano. Pero ahora se trata de esto, un duelo que ha trascendido décadas. ¡Se quita el impacto! ¡Wow! Maquinita de golpe. ¡Wow! ¡Qué cruzado! ¡Se enterró! ¡Se enterró las tachuelas en la mano! ¡En la mano de Psycho Clown quedaron esas tachuelas y allá van los impactos! ¡Qué respuesta! Mandaron sobre la esquina. Cruzado de mano izquierda, de mano derecha. Y ahora también ahí los golpes con esos cabezazos. Cabezazos, rechazos y rechazos. Oye, ya le arrancó la parte superior de la máscara y sigue el intercambio de golpes. ¡Brutal! 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 Una carnicería en ese momento, un ataque absolutamente bestial por parte de Psycho Clown. Trata de cubrirse Psycho Clown y ahí está el impacto con ese golpe de Oper. Trenzados los dos luchadores en una de las esquinas del... ¡Oh! ¡Codazo para el árbitro! ¡Ya golpearon a Piero! ¡Sigue con ese derechazo y sigue el intercambio entre estos dos! ¡Es golpe de pelea callejera, de boxeo en la esquina caliente! Trata de meterse Piero y ya lo tiene ahí a Psycho para tratar de controlarlo. ¡Oye, pero lo frenó y eso le sirvió a Villano Cuarto! ¡El codazo, Biónico, se lo lleve el árbitro! ¡No hay descalificación, pero tampoco hay árbitro! ¡Golpeado ha quedado Piero! Psycho ya se levanta, ¡pasado! ¡Sobre las tachuelas! ¡Las tachuelas se han enterrado en la anatomía del Psycho Clown! ¡El golpe que ha recibido y ahí está el Villano! ¡Brutal! ¡Patada de foul! ¡Foul! ¡Directo! ¡No hay referee en este momento! ¡Nueve sobre las tachuelas en efecto la cobertura de Villano Cuarto, pero no hay árbitro para que realice la cuenta! ¡Oye, va a contar con todo y tachuelas en la lona! ¡Ya contó tres segundos el Villano Cuarto! ¡No sirve que él haga el conteo, tiene que ser el árbitro! ¡Piero quedó sobre la lona y ahora se levanta y ahí va otra vez con esos golpes y ya lo está! ¡También Psycho tomando en lo alto al Villano Cuarto! ¡Lo enterró! ¡Lo enterró la cuenta del árbitro! ¡Dos y tres! ¡Tres, tres, 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 tres!